¿Qué es el taller de Mosaico Hidráulico? Mosaics Martí, como taller de mosaico hidráulico, tiene una historia antigua, un poco más de 100 años. Nuestro abuelo, Bernat Martí Arlandís, un valenciano que emigró a Barcelona y trabajó en la prestigiosa Casa Escofet, que es donde se formó como mosaísta, llega a Manresa y, una vez en Manresa, en el año 1913 se abre lo que sería su primer taller fijo en la ciudad. Con una prensa móvil, el mosaísta se situaba en la planta baja del edificio que el maestro de obras o constructor del tiempo estaba levantando la casa, y en esa planta baja, con la prensa móvil, el mosaísta fabricaba todo el mosaico necesario para hacer todos los pavimentos del edificio. Mi abuelo trabajó de esta forma durante bastantes años hasta que tuvo una mínima capacidad económica para poder abrir un taller fijo, y el taller fijo se abre exactamente en el año 1913. El mosaico hidráulico tiene su nombre por el hecho de que la materia primera que nosotros utilizamos para fabricar el mosaico hidráulico es básicamente cemento y árido. Puede ser cemento blanco y árido de mármol, puede ser cemento gris y arena de río o arena de playa, y para que el cemento y el árido tenga una capacidad para poder funcionar, necesita del agua, y de aquí viene el nombre de hidráulico. Es un producto, el mosaico hidráulico, que tiene un curado natural. Nosotros preferimos usar la palabra curado, porque es la que marca, como en un buen jamón, es la que marca el tiempo que garantiza que el hormigón, que este cemento con árido, tiene la compactación suficiente para garantizar un alto nivel de calidad a la hora de poner en uso el producto. El mosaico, como hemos visto, es un material, es un producto que la mano de obra del mosaísta es básica a la hora de producir la pieza. Esto indica que para hacer una pieza tardamos un tiempo. Por lo tanto, la capacidad productiva diaria por parte de un mosaísta es una capacidad limitada. Por lo tanto, hacer un cálculo aproximado de lo que podemos llegar a producir en un año no es fácil, pero yo me atrevería a deciros que entre 1.200 y 1.500 metros cuadrados anuales nuestro pequeño taller tiene capacidad para producirlos.